Hola Amig, mi nombre es Amig Andreu, soy el manager del Hotel Horizonte. Gracias por seguir el Horizonte 24, este es el Twitter account de una familia hotel en Mallorca. So, hope you enjoy our tweets, and the most important details, you tweet with me, ask me whatever of Mallorca, and have a lovely holidays in this beautiful island, Tula.